¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial para ellos y ellos del signo de Pisces. Muchísimas gracias también por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol, Ascendente y Venus. Vamos a hacerlo diferente, Pisces, ¿vale? Vamos a pedir que las energías hablen. Todo lo que es tuyo, tómalo y el resto déjalo. Adiós el universo. Vamos a empezar con tus arcángeles. ¿Qué mensaje nos quieren dar? Vamos a ver. Mi querido Pisces. Nos están diciendo, Pisces, al aire libre. Sal, toma aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Pisces, deja a un lado el estrés, nos están diciendo. Puede ser que en estos momentos tú, Pisces, tengas una relación algo complicada. Puede ser que tú quieres tener respuestas o a lo mejor quieres saber si esta historia funciona o no. Veo que tienes una relación en la cual simplemente la otra parte de repente ha tenido una historia o un pasado que ha marcado su vida. Y esto está traiendo consecuencia a la relación que tienen vosotros dos en estos momentos. Por otra parte, también estoy intuyendo que quieres tomar una decisión, que quieres ver claridad. Puede ser que no estés muy contento de la forma como la persona de tu interés se expresa o de la forma como ve la relación entre ustedes. Por eso nos dicen, trata de respirar, trata de pensar, trata de relajarte, trata de tomar una decisión, pero no con la cabeza caliente. Simplemente de una manera sensata, tranquilo y tranquila. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta del tarot Rider-Wai. Vamos a ver qué nos quieren decir. Recuerda que es una lectura general. Esta. La carta de la sota de copas. Nos están diciendo, mi querido Pisces, muy pronto para vosotros va a haber la oportunidad de empezar una nueva historia o simplemente va a venir una persona a querer hablar contigo, a querer resolver situaciones que a lo mejor están lo que es en el pasado o situaciones que faltan zanjar en tu vida. Por eso nos dicen, tienes que reflexionar lo que realmente quieres en estos momentos. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Dos cartas más. Vamos a ver. Veo orgullo, sí. Veo que una persona, como que vosotros dos, hay como un choque aquí. Y yo creo, mi querido Pisces, que tú ya lo intuyes ya. Yo veo orgullo, yo veo soberbia de parte de una energía. Muchos de ustedes puede ser que estén lidiando con una persona de elemento fuego y también con alguien de elemento tierra. Veo que tú quieres recuperar de repente la confianza o el contacto con esta persona o hay un grupo de ustedes que quiere tener un encuentro íntimo con ellos. Porque aquí yo veo que vosotros están pensando en algo. Veo que a lo mejor tú me dices, Richard, es que esta persona es mío, esta relación es mío. Como que en estos momentos sientes amenazas. Como que en estos momentos sientes de que existe una energía que está influyendo o que quiere separarte de la persona de tu interés. Sí, y esto tiene que aclararse. Por eso nos decían, ten mucho cuidado con los impulsos. Ten mucho cuidado con las decisiones o con lo que vosotros van a hablar. Van a hablar, ¿vale? Porque aquí yo estoy viendo que tú estás recibiendo información de todos lados o que simplemente de repente has descubierto algo que ahora te sientes como amenazado o amenazada. Sientes que alguien quiere robarte lo que es tuyo, lo que es en la parte sentimental o que simplemente a lo mejor me dice, Richard, la persona con la cual yo estoy teniendo una relación o un proyecto, siento que me está robando algo. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a tomar un poco de agua. Vamos a ver qué nos quieren decir tus ángeles. Vamos a ver. Recuerda que es una lectura general. Nos dice, seis de aire. ¿Hay alguien que viene a tu vida, Pisis? ¿Hay alguien que viene a tu vida? Puede ser que haiga un viaje. Puede ser que esta persona simplemente aparece de la noche a la mañana en tu casa y te toca la puerta. Nos dicen, las cosas mejoran. Escucha, una situación difícil conoce su desenlace. Salir de viaje. Mi querido Pisis, ya te digo yo. O tú, o viene una persona de afuera, del extranjero, o una persona que está fuera de tu entorno, a querer conversar contigo, a tener un contacto, y si me dices, Richard, no, lo que sí he recibido ha sido una comunicación o un mensaje de la persona de mi interés que está fuera. Este mensaje o este contacto, este acercamiento va a influir mucho, Pisis. Va a influir mucho para que vosotros puedan solucionar un problema que estaba prácticamente en el aire. Yo lo que estoy sintiendo aquí que una persona va a querer tener una conversación contigo o simplemente si alguien te tiene bloqueado o bloqueada, va a buscar la manera de tener un contacto contigo o te va a desbloquear. Te va a desbloquear y va a decir, por favor, Pisis, necesitamos hablar, necesitamos conversar. Por otra parte también, muchos de ustedes están pensando querer hacer lo que es un viaje o muchos de ustedes de repente quieren estar cerca de la persona de su interés y esto implica hacer un viaje. Todo se acelera, ¿vale? Todo empieza a tener sentido. Vas a hacer ese viaje, vas a tener ese encuentro con esa persona, las cosas van a mejorar entre vosotros dos o simplemente la persona de tu interés va a hacer un viaje para tener un contacto contigo para que mejore lo que es la relación. Veo acercamientos, veo contacto, veo un mensaje, veo un mensaje oculto también. A lo mejor, yo que sé, Pisis, te envió por el Messenger como la vieja escuela, como hacían antiguamente y te llegó, yo que sé, en correos no deseados, busca correos no deseados. Puede ser que ahí tengas un mensaje muy importante la cual va a ayudar a que tú veas claridad en la historia con esta persona. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a ver qué nos quieren decir el otro mazo, ¿vale? Elemental. Recuerda que es una lectura general, solo toma lo que es tuyo. Vamos a ver. Sale la carta del 10 de copas y la carta de la reina de copas. Ya te lo he dicho y especialmente para solteros y solteras, ¿vale? O si estás en pareja, da igual. Muchos de ustedes van a hacer un viaje de placer o han hecho un viaje de placer o simplemente me dicen, Richard, viajé porque tengo que trabajar, ¿vale? En este viaje tú vas a estar de repente veraneando, vas a estar cerca de la playa, pero veo agua, ¿vale? Veo agua. Es ahí cuando tú vas a recibir o una comunicación te va a llegar de sorpresa o te vas a encontrar con una persona o conoces a una persona que prácticamente es el principio de tu historia, de tu relación o del amor de tu vida. nos están diciendo, un viaje muy importante para vosotros, Pisces, muy importante, en la cual vas a conocer a una persona que va a deslumbrar tu vida, va a deslumbrar. Es como si me dijeran las energías, esto tenía que pasar sí o sí, es un regalo por parte divina, es un regalo de Dios que te dan. wow, Pisces, te llevas una sorpresa. Ya me decía que hay un principio, un comienzo aquí. Muchos de ustedes en un viaje o viene una persona del extranjero la cual va a quedar impactado con tu belleza, con tu forma de ser. Sí, este es el mensaje que nos están diciendo. Voy a cambiar de mazo el tarot Celti, voy a cambiar de mazo. Vamos a ver qué nos quieren decir, ¿vale? Esta carta. La carta de las despadas. Vas a recibir mensajes, vas a recibir noticias, va a haber claridad, vas a resolver una situación, una discusión especialmente, ¿vale? Porque está reflejado lo que es en la comunicación. Es una oportunidad que te viene, nos dicen. Hay alguien que piensa locamente en ti, hay alguien que no te ha olvidado jamás, jamás. La carta de la reina de bastos. ¿Alguien te desea? Sí, vamos a ver. Yo creo que muchos de ustedes se van a enterar o te van a decir, oye, mira, Pepito, Pepita, siente una atracción por ti. La carta del tres de espadas. Por otra parte, también nos están diciendo, mi querido Pisces, ¿vale? Ten cuidado con chismes, ten cuidado con mensajes o ten cuidado con personas que prácticamente se van a sentir menos y van a querer destruir todo ese regalo o toda esa felicidad que Dios el universo te quiere entregar. porque veo que muchos de ustedes se van a dejar influenciar o se han dejado influenciar por un mensaje negativo, por una persona que simplemente se aburre en su casa y quiere fastidiarte el amor de tu vida. Muchos de ustedes han creído este mensaje. Muchos de ustedes se han dejado llevar por esta situación. Y ahora, ¿qué pasa? Que has terminado con la persona de tu interés. No es bueno, chicos, por eso yo siempre digo, el amor es de dos, no de tres, de cuatro, de cinco. Es cierto que hay poliamores, ¿vale? Cuartetos, tríos y todo lo demás. Pero nos están diciendo, antes de tomar una decisión, conversa con la persona de tu interés. No cierres puertas. Es cierto que estás herido, herida, resentido, resentida, pero no cierres puertas. No bloquees a esta persona. Trata de buscar una explicación a la situación, ¿vale? Es lo que nos dicen las cartas, Pisces. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. A ver. Me sale un Tauro, me sale un Leo, un Aries, y un Libra. Muy bien. Son cartas nuevas. Le he cambiado, chicos, le he cambiado. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir los ángeles del amor? Vale. Muchos de ustedes tienen de repente también vínculos con niños o los problemas son con los niños. A lo mejor de repente mi querido Pisces estás esperando un baby. Estás esperando. O que simplemente de repente me dice Richard, los problemas que tengo con mi pareja es porque no está de acuerdo cómo yo veo la educación de ellos. No está de acuerdo que yo corrija a sus hijos o que simplemente me dice que no puede tener una relación conmigo porque tiene hijos. O que sus hijos son muy celosos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero nos dicen que los problemas están vinculados por los hijos también. Muy pronto, decide exactamente lo que quiere para que llegue lo antes posible. A lo mejor mi querido Pisces te están diciendo también si tú sientes que a lo mejor esta situación no hay mejora, no hay solución, pues simplemente tendrías que cerrar ya esta historia. O que simplemente nos están diciendo también, decide lo que realmente quieres. no sé por qué siento Pisces que las energías me dicen cariño, decide por tus hijos, decide por tu entorno. A lo mejor de repente la pareja o la persona que está vinculado con esta historia no se siente preparado para tener un hijo o una hija o para hacer lo que es una familia. Pero tú sí, Pisces, tú sí. Haz caso de tu intuición, haz caso de tu amor, de tu parte maternal, paternal. Creo también, Pisces, intuyo que tú en una reunión te ha llamado la atención mucho una persona, nos dicen. Por eso que nos hablan de viajes, nos hablan de reuniones y ahora tienes como un poco de dudas, de inseguridades. Puede ser que tú, yo qué sé, la persona de tu interés tiene pareja o que tú simplemente dices a lo mejor no lo atraigo o estás descubriendo nuevos sentimientos por esta persona también. Sí, tranquilamente puede ser esto también, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué manos quieren decir las cartas. Voy a recoger a ver qué manos quieren decir. A ver, estoy sintiendo Pisces que un grupo de ustedes descubrió un mensaje, una carta o una imagen, o una imagen. Y esto prácticamente, sí, esto te viene como reflexionando, estás pensando, estás como muy confundido, ¿por qué puso esa foto? ¿qué está pasando? ¿me está engañando? O simplemente de repente la persona de tu interés puso una foto de repente de su relación actual, lo que está teniendo actualmente y esto te lleva a un estado de reflexión, de meditación. Tú extrañas a esta persona, no creías que a lo mejor de repente era cierto que ya tiene una relación o una historia, ¿vale? O pensabas que a lo mejor la relación con esta persona no funcionaría, y tenías esperanza de que termine, pero sin embargo puede ser que hayas visto una noticia de que está embarazada, de que va a ser padre, va a ser madre, o que simplemente has visto una foto en la cual ves una familia feliz, una relación feliz, por eso que esto ahora te pone triste, te estás hundiendo en esos recuerdos, dices, te estás hundiendo. Te voy a dar, no sé si te di iniciales, ¿vale? Te voy a dar iniciales, yo diría que no, me he concentrado mucho en la lectura. La letra B y la letra N, la letra B y la letra N. Quiero preguntar algo por solteros, ¿vale? Quiero preguntar algo por solteros. Vamos a ver qué nos dicen para solteros, que últimamente no estoy dando mucha información para ellos. Vamos a ver solteros, ¿qué nos quieren decir para solteros? Hay una persona que siempre piensa en ti, va a haber una comunicación o un contacto o tú vas a hacer un viaje y ahí vas a conocer a tu alma gemela, ahí vas a conocer a tu alma gemela o que simplemente la persona de tu interés es una persona que no está dentro de tu país, de tu ciudad, de tu pueblo, es una persona que está fuera. Puede ser que lo conozcas a través de las redes sociales o por cualquier medio de contacto también. Es tu alma gemela, lo vas a conocer ahí. Quiero dar un mensaje para aquellos que están en relación y tienen de repente un problema, ¿vale? Vamos a ver qué mensaje nos quieren dar. La carta del cuatro de espadas, la carta del nueve de espadas y la carta del ocho de oros. ¿vale? En estos momentos sientes que a lo mejor de repente tu relación como que hay un problema en la cual te cuesta salir. Veo que estás pasando momentos de tristezas, ha habido mucha discusión, muchos líos, de repente inclusive te has enterado de cosas que han afectado la historia entre vosotros dos. En estos momentos ni tú ni la otra parte se ponen de acuerdo. Veo que cada uno está por su lado, no quieren solucionar el problema, pero la carta del ocho de oro nos dicen esto simplemente es un ciclo más. Que en el transcurso de veintiocho días las cosas van a empezar a mejorar entre vosotros. Aunque en estos momentos me dice Richard, todo está muy oscuro, es que no nos hablamos, nos hemos dicho lo peor, o que simplemente él o ella no quiere aceptar este error. Todo va a solucionarse, ¿vale? Simplemente que en estos momentos es cierto que ni tú ni la otra persona quiere entender, ¿vale? pero hay el hilo de la vida. Vosotros dos van a buscar la manera de solucionar. Dentro de veintiocho días las cosas empiezan a mejorar con la persona de tu interés. Características, vamos a ver. Vamos a ver. La persona de tu interés tranquilamente, especialmente para vosotros que no hablan, ¿vale? Están enojados, están enojados. Hombres, cabello corto, canoso, barba, labios gruesos, nariz pequeña, tiene algún tipo de, no, no tiene tatuaje, ¿vale? No veo tatuaje aquí. Tiene un collar o un dije muy especial. Es una persona que en estos momentos está meditando, está pensando, está resentido o la discusión ha sido muy fuerte pero luego va a haber unión. A lo mejor viven cerca del mar o simplemente trabajan en un crucero. Sí, me vuelve a salir la discusión aquí. Ha habido una discusión muy fuerte con esta persona. Mujeres, cabello negro o castaño, pero nos están diciendo que el poder de Dios va a empezar a influir para que vosotros encuentren una solución, ¿vale? Nos dicen, aunque en estos momentos las cosas no van bien, todo va a marchar porque hay una paloma arriba. La carta del cuatro de espadas, mujeres, cabello negro, largo, tienen el hilo de la vida, una relación, quizás de repente a distancia también. Sí, tú sueñas mucho con una persona, tienes contacto con una persona que puede ser del signo Virgo, cabello rojo, natural o teñido. Siempre me sale que estas personas tienen un dije, ¿vale? o tienen de repente algún collar, algo muy importante para ellos. A lo mejor lo hace recordar a su familia también. Puede ser que esta persona trabaje en una tienda de meditación o en una tienda de repente donde vendan artículos, todo lo que esté relacionado con el cosmos, con las energías. Sí, la persona de tu interés también de repente tiene su propio negocio, su propia empresa también nos dicen. Es una persona muy emprendedor, muy emprendedora. Puede ser que trabaje de repente en un restaurante o en un centro comercial o en una tienda. Espero que te haya gustado lo que es esta lectura mi querido Pisces y hasta la vista. Siento un Virgo muy fuerte para vosotros. Adiós.